¡Hey! ¡Las manos arriba, gente! ¡Las manos arriba! Esta noche quiero emborrachar Ir famoso por favor, yo serlo pido Amargado por este cruel destino Que de mi amor amarrado no sepa hacer ¡Y el grito de ustedes! ¡Cumbia! ¡Lino Rosy! ¡Lino Santa Clodo Mila! ¡Cumbia! 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 ¡Arriba, Clodo Mila! ¡Arriba! ¡Las de copas el chame! ¡Esta noche me quiero emborrachar ¡Hirmo! ¡Las manos arriba, gente! ¡Las manos arriba! Por favor, esta noche voy a ir a buscar a la mujer que un día me dejó, esta noche voy a ir a buscar a la mujer que un día me dejó. Por eso mozo, sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme por ella, y si la ves, amigos dígame. Por eso mozo, sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme por ella, y si la ves, amigos dígame, que yo la quiero.